Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, que es la luz y la verdad. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Fiar en ti. Siempre es grato fiar en Cristo cuando busca el corazón. Los tesoros celestiales de la paz y del perdón. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador. En la vida y en la muerte, protección me de tu amor. Cristo, 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 cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, 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 curo y santo, siempre quiero fiar en ti. Fiar en ti. Cristo, Cristo, fiar en ti. Amén. 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 Amén.